El presidente de la Junta de Acción Comunal en Santander, Alexander Álvarez Infantes, hace un llamado a los televidentes de su tercer encuentro en la provincia de Yariguíes, junta que consistirá en la construcción de una política pública para el Departamento de Santander en los 87 municipios. Vamos a realizar el tercer encuentro comunal de la provincia de Yariguíes. Es un encuentro donde van a reunirse todos los comunales de San Vicente, del Carmen, de Puerto Juiches, de Sabana Torre y, por supuesto, Barranca Bermeja, que es la anfitriona, donde vamos a tocar unos temas muy importantes, Pedro, que es la construcción de la política pública para las juntas de acción comunal del Departamento de Santander, para todas las juntas de acción comunal de los 87 municipios del Departamento. Y queremos construir esa política pública con los comunales del sector rural, con los comunales del sector urbano, que nos digan qué quieren que quede incluido en la política pública. La junta se realizará sábado 3 de febrero en el Auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia a las 8 de la mañana y 12 del mediodía. Este sábado 3 de febrero en el Auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía vamos a estar ahí. Y otros temas muy importantes que es la capacitación y formación bajo la estructura comunal de acuerdo al artículo 32 del Decreto 2350 del 2003 que regula la norma comunal. Y es una capacitación orientada por el Ministerio del Interior, la Federación, para temas de ABC comunales, planes de desarrollo comunales, Pedro, y también el programa Formador de Forma. Queremos concertar con los comunales del sector, de las juntas de acción comunal de toda la provincia, ¿para cuándo? Para que vengan los funcionarios del Ministerio a capacitarlo. Se espera una pronta participación de los diferentes encuentros comunales, incluyendo Barranca Bermeja.